Buenas, buenas. Voy a pedirle un favor a todos, a todos mis contactos, pues por aquí, seguidores, amigos, amigas, que conozcan al director o directora de la Unidad Educativa, Vicente Emilio Sojo, allá arriba, la que está al lado del Hospital General, la que está, como si van para Mucuchíes, o ahí, pues, los altos, ustedes saben, la Unidad Educativa, Vicente Emilio Sojo, que conozcan al director o la directora de allí, o jefe excepcional, o profesores de matemática de allí, que los conozcan, que por favor se los pueden etiquetar en este video. Miren, yo soy, yo doy clases particulares de matemática, y a mí me, no mucha gente, pero sí, bastantes personas me buscan para, para que les dé clase de reparación, o nivelación, o porque van a presentar una prueba, o algo así, a muchachos, muchachas, pues, de varios liceos. Este, me han llegado algunos estudiantes de 17.000 los ojos, tercero, cuarto año, que ni siquiera es, no saben, es como si nunca hubiesen visto matemática en su vida. O sea, están en cuarto año, o en tercer año, y es como que saltaron de preescolar para cuarto año, pues. O sea, no... Y, y su capacidad de, 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 deducción. Ustedes saben que la matemática es como una cuestión de... Bueno, por ejemplo, fíjense ustedes. Si ustedes tienen 3 más 4 más 5, 3 más 4 más 5, y entonces, ustedes primero suman 3 más 4, o lo pueden hacer directo, 3 más 4, 7 más 5, 12, ya. Es 12. Pero, es un ejemplo que estoy colocando. Entonces, ustedes pueden, ustedes, que ustedes sumen 3 más 4, ¿eh? Y después, ¿qué van a sumar el 5? O sea, es como decir, la matemática es receptiva. Entonces, ustedes ponen 3 más 4, 7. Y ya el muchacho se olvida del 5. O, ya no, ya, ya, eso dio 7, pues. Ajá, pero, y el 5, te comiste el 5, sumando fue 3 más 4, el 5. O sea, ya sienten como que, habiendo hecho eso, ya terminaron. Como que ese 5, no sé, está ahí de más, pues. O al revés, pasa mayormente cuando es al revés. Si tienen 3 más 4 más 5, entonces, y van a sumar 4 más 5, entonces ponen abajo 9. Se comen el 3 inicial. O sea, no, tienes que poner 3 más 9. O sea, la matemática va así. Pues lo que tú no logras resolver en un paso, lo dejas indicado. Y vas poco a poco, hasta que quizás puedas resolver eso que estás dejando indicado desde un principio que no has resuelto. Va a llegar un momento donde a lo mejor lo puedes resolver, o a lo mejor no, y ahí se queda, pues. Si ustedes tienen, por ejemplo, raíz de 2, raíz cuadrada de 2, más 3, más 5, yo pongo raíz cuadrada de 2, más 8. ¿Ves? Porque no puedo sumar raíz cuadrada de 2, más 3, sino 3, más 5 si puedo. Entonces, raíz cuadrada de 2, más 8. Y bueno, y a lo mejor te siguen que saquen raíz cuadrada de 2, con decimales, porque son infinitos decimales. Y después suma, etc. Pero miren, no, no, nada, nada. O sea, nada, nada. Ni como, hay muchachos como, ni como los, o sea, ni como se lo explique, o sea, ni nada, o sea, o sea, es que yo no sé ni cómo, yo estoy impactado, yo estoy impactado, de verdad, muchachos en cuarto, quinto año, que no tienen, ni siquiera por lógica, ni siquiera por sentido común, o sea, es impresionante, es impresionante. De verdad, o sea, es que no sé ni cómo explicarle cómo, o sea, yo digo, Dios mío, pero eso, pero es porque llegan a cuarto año, sin nunca, entonces, ese muchacho estudió en el 17 de miro Soho, primero, segundo, tercer año, esos muchachos, primero, segundo, tercer año, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicieron ahí en todos esos tres años en matemáticas? Números enteros, trabaja con fracciones, esos muchachos no saben nada de eso. Entonces, se va a reparar, pues, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tampoco el profesor, ¿qué es lo que, mi llamado cuál es? Desde reflexión a ciertos profesores, yo no les digo que tengan la culpa, pues, pero mi llamado es que en parte de la institución es responsabilidad de eso, porque como llega un muchacho a cuarto año y se sabe multiplicar, no debería estar en cuarto año si no se sabe multiplicar, ah, que no se pueden respaldar, entonces, que no se pueden respaldar los muchachos, no se pueden aplazar, bien, pero ustedes tienen que buscar formas de evaluación que sean novedosas, porque ya con pruebas normales que ustedes les pongan, dadas las proposiciones siguientes, pongan una B si es verdadera o una F si es falso, no captan, no captan eso, o sea, no es que leen la proposición, por ejemplo, leen, si multiplico un número por cero, si multiplico cinco por cero, me da cinco, entonces, eso es falso, porque todo número multiplicado por cero da cero, entonces, ellos no, ajá, si multiplico, pero, pero no lo estoy multiplicando, o sea, si lo multiplico, por ejemplo, yo no lo estoy multiplicando, yo hace en blanco, no es cosas así, no es cosas así, es impresionante, o sea, no saben, no entienden lo que tú le estás diciendo, o sea, miren, una vez un muchacho, yo le pongo dos polinomios, no es de ahí, de Emilio, no me acuerdo dónde que le he hecho veras, yo le pongo dos polinomios, yo le pongo así, sean los polinomios, el polinomio P, está el polinomio, el polinomio Q, está el polinomio, y le digo, resuelve P más Q, o sea, que sumen los dos polinomios, y le explico cómo se suman dos polinomios, ordena los primeros, complétalos, pongo uno encima del otro, haciendo que las variables, las X, por ejemplo, las X, coincidan una encima de la otra, o sea, que sean semejantes, por ejemplo, si tengo arriba 6 X a la 5, el otro polinomio 4 X a la 5, tiene que estar debajo de esa, bueno, y trabaja con los coeficientes, las letras quedan igual, con el mismo exponente, le explico, y el muchachito entendió, creo yo que entendió, o sea, que me dice, después que termine de explicarle, y cago con resuelve, o sea, no, o sea, de verdad, o sea, es impresionante, bueno, mi llamado es, por eso le digo que etiqueten a, a profesores o directores de la unidad educativa, besate bien los ojos, no pueden, los profesores de matemática, a un muchacho así, que está en esas condiciones, no pueden mandarle, estudiense por la prueba de reparación, sistema de ecuaciones, representación gráfica, una función en el plano cartesiano, estudiense también, este, desigualdades, estudiense sistema de desigualdades, y estudiense, que más, por el problema, por el problema, estudiense la ecuación de segundo grado, y la función cuadrática, no pueden mandarle eso, o sea, porque la función cuadrática, entonces tú en la prueba llegas, el profesor llega, y pone la función cuadrática, no puede resolver una acuación, porque yo me llegan a mí con eso, y yo digo, bueno, debe ser que te van a poner una ecuación, de segundo grado, para resolverla con la fórmula de Bascara, o sea, la fórmula esa, que es X igual a menos B, más y menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, bueno, la fórmula de Bascara, será eso, o será hallar una ecuación, conociendo sus raíces, o sea, que son varias cosas, que tienen que ver con la ecuación de segundo grado, y explicarles todas esas cosas, el muchacho, si no sabe multiplicar, ni dividir, ni sumar, ni razonar, ¿cómo va? entonces no puede, o sea, ¿qué es lo que estos profesores deben hacer? mándenles una prueba, una prueba modelo, y no le pongan verdadero, falso, no pongan completación, pareo, marca con X, no pongan nada de eso, porque van a raspar al muchacho, van a sacar 0-1, esos muchachos que están en esas condiciones, y ustedes saben quiénes son, y cómo son, o sea, que es verdad, pues, ustedes saben que los muchachos están en esas condiciones, entonces, están haciendo eso para que raspen, o sea, simplemente están haciendo, yo voy a raspar a estos muchachos, una cosa así, porque no van a pasarlo, no lo van a hacer, entonces, mándenle, por lo menos, hagan la prueba, cuatro ejercicios, cinco puntos cada uno, y les mandan cinco ejercicios a su casa, miren, o sea, si en la prueba ustedes van a poner este, por ejemplo, resuelve esta ocasión del segundo grado, y van a poner 2X a la 2, más 3X, menos 5, igual 0, bueno, mándenle una que diga 3X a la 2, más 8X, menos 4, igual 0, o sea, cambianle los números, y entonces, uno como un profesor que los ayuda, o cualquiera que los ayuda, uno ya sabe que tiene que explicarlo, es cómo se resuelve una ocasión del segundo grado, ¿ves? y ya, y le mandan una prueba modelo, resuelve estos cuatro ejercicios, entonces, ustedes le dicen, la prueba va a ser como esa, pero yo voy a cambiar, solo un número nada más, y si le mandan un ejercicio con, con, con puros números enteros, y entonces ponen fracciones en la prueba, están también haciendo que el muchacho raspe, ¿ves? Si ustedes me ponen, por ejemplo, sube estos enteros, sube estos números, 4, más 5, más 6, y entonces la prueba pone, sube tres quintos, más 8, más 3 octavos, más 2 tercios, va a raspar, va a raspar, pues, porque también hay que le va a explicar, ah, mira, en la prueba modelo son números enteros, bueno, vamos a explicarte cómo se suman números enteros, entonces, entonces la prueba le sale con fracciones, el punto es que, 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 que sepan, profesores, sepan, que, a uno le encanta hacer pruebas bien bonitas, elaborarlas, tal, o sea, ponerle conchita de mango en la prueba, pero, con, con un buen sentido, pues, para que el muchacho, para ahí se aprendió, para ahí se sabe, porque la idea de las pruebas, no es que, no raspar a los muchachos, o sea, hay profesores que también, vamos a estar claros, hay profesores que les gusta, y hablan, yo, yo hago clase en liceo, y entonces tú lo escuchas, en los salones de profesores, con un cafecito, un microondas, por allá calentándose una empanada, tú lo escuchas hablando, no, de 40 raspeas 39, así como con un orgullo, eso no es ningún orgullo, que como profesor, tú de 40 raspeas 30 alumnos, eso no es ningún orgullo, eso no es motivo de orgullo, tú estás fallando también en algo, ¿entiendes? Entonces, y no por defender a los muchachos, porque yo sé cómo están, algunos son muy indisciplinados, etcétera, y vienen arrastrando muchas fallas, hasta de preescolar, pero, busquen, vos, cuestiones novedosas, novedosas, para, para, estrategias pedagógicas, nuevas, imaginen, cosas, con juegos, hasta ustedes pueden evaluar a tus muchachos con juegos, yo, yo, si, lo que te miren de este video, si quieren, miren, yo tengo, yo tengo creados, muchos juegos matemáticos, que yo no me voy a hacer rico ya con eso, eso está en mi computador escrito, o sea, juegos para aprender, con fracciones, juegos para aprender números enteros, tengo muchos juegos, pues, que se pueden jugar, que los museos pueden jugar entre cuatro, o dos nada más, y pueden, y se, y creo que muchos están bastante buenos, algunos más que otros, ¿no? Como todos, pero creo que hay unos que son muy buenos esos juegos, los que quieran, yo se los puedo mandar por correo, si me mandan en privado el correo, yo se los mando, y, y imaginación, imaginación, para terminar, yo quiero mencionarles algo, para que ustedes vean cómo está todo esto, cómo está esto, por eso que yo digo que la, la, la educación en Venezuela, es una cosa que, que, la, ustedes han visto películas que si la, la, la Anabel, y ustedes han visto películas que si, Anabel, si, esto, sonríe uno, sonríe dos, y no respire, y, en un lugar de silencio, y, películas de terror, pues, el muñeco diabólico, y la casa, la casa del terror, y todo eso, eso no da miedo, metanse a la clase de matemática en segundo o tercer año, para que ustedes sientan el verdadero terror, entonces, miren, este, una persona por ahí, eh, docente, docente, eh, yo hablando con ella, pues, yo le pongo, yo le estoy explicando que los muchachos, sé muy poco lo que saben, o lo que entienden, porque, la cuestión, miren, no es que no sepan, porque nadie nos ha aprendido, sino que hay una cuestión, que, que es como, que es como, yo no sé si, yo no sé si fue la vacuna contra el COVID, no sé si fue, si el harina pan, yo no sé de verdad, yo no sé que, que es lo que está pasando, o sea, es como algo que, que está, que, que nos inyectaron en el cerebro, a los muchachos, es impresionante, ustedes ni se imaginan, bueno, yo le estoy explicando a este docente, que, lo poco que saben, entonces le estoy diciendo, este, un cuadrado, por ejemplo, al docente, le estoy diciendo, por ejemplo, tienen un cuadrado, y el lado vale 10, yo te mando a calcular el perímetro, como los muchachos, no saben hacer eso, o sea, que me dice el docente, pero, César, no van a saber, no pueden, no pueden saberlo, porque si tú le das un solo lado, no pueden saber, cuánto, cuál es el perímetro, el perímetro la suma de los lados, y tú le estás dando un solo lado, pero es un cuadrado, y todos los lados de un cuadrado, valen lo mismo, ¿ves? Entonces, ese razonamiento, al perímetro sumo los cuatro, pero me está dando uno solo, pero es que un cuadrado, los cuatro valen lo mismo, o sea, ese docente no sabe lo que es un cuadrado, no sabe lo que es un cuadrado, y es una cosa impresionante, impresionante, que alguien no sepa que un cuadrado tiene los cuatro lados iguales, por cierto, que eso no es lo único que define un cuadrado, un cuadrado es una figura, un polígono, que tiene cuatro lados iguales, y cuatro ángulos, y sus cuatro ángulos internos también son iguales, esas dos cosas, porque los rombos pueden tener cuatro lados iguales, y los ángulos internos son diferentes, entonces un cuadrado es el que tiene los cuatro lados iguales, y los ángulos internos valen 90 cada uno, bueno, en fin, entonces, es una cuestión, y lo peor, lo peor no es tanto ni eso, lo peor no es tanto ni que no sepan razonar, no sepan deducir, no sepan los puntos cardenales, no sepan la hora, un alumno me dijo a mí que qué tiene que ver la matemática con la hora de palitos, pues yo le dije, ¿cómo puede que ustedes no sepan decir la hora en un reloj de palitos, pues de agujas? El grande va de cinco en cinco, simplemente la aguja grande va de cinco en cinco, y la aguja pequeña va de uno en uno, o sea que si la aguja pequeña está en el dos, o un poquito después del dos, es que son las dos, entonces te fijas en el palito grande, si está marcando la, qué sé yo, el siete, siete por cinco, treinta y cinco, entonces doy treinta y cinco, entonces esa persona me dijo a mí que tiene que, que tiene que ver la matemática con saber la hora, es que ni, así sabe de digital, de que aparezcan los números, tiene que ver, porque son números, ¿cómo no va a tener que ver la hora con la matemática? Si son números, dos, dígame cuando uno dice las cinco y media, un cuarto para las tres, ¿entienden? O sea, ¿qué pasó ahí? Que dividieron la hora en cuatro partes, y entonces cada cuatro, cada parte es un cuarto, quince minutos cada parte, porque la hora son sesenta minutos, entonces un cuarto para las tres, son quince minutos para las tres, bueno, ese tipo de razonamiento, de que un cuarto, que es un cuarto, me imagino que algunos pensarán, no sé, o sea, que es un hotel y un cuarto, lo van a, lo van a, se van a hospedar tres personas, bueno, no sé, en fin, este, yo no sé qué, qué es lo que está pasando, de verdad, no sé qué es lo que está pasando, yo no sé si, me imagino que es mundial también, que todo esto es mundial, este, no sé, de verdad, o sea, es como, entonces yo me pongo a analizar el futuro, ¿no? O sea, los próximos años, yo creo que siempre ha sido así, lo que pasa es que también a medida que uno va más para viejo, ya yo estoy viejo, voy más para viejo, uno más se va dando cuenta de las estupideces que hay en el mundo, o sea, yo ahora me pongo a pensar cuando de repente yo pasaba por una calle, no sé, tarareando, Tarzamboy, y un viejo, y un viejo se me acaba viendo, seguro que no sabe ni multiplicar, entiendes, y entonces uno decía, ese viejo se ha amargado, pero bueno, porque uno tenía 20 años, pero entonces ahora me di cuenta que tenían razón, o sea, porque no se trataban de todo el tiempo con un libro y estudiando y leyendo y viendo videos en YouTube de documentales, no es eso, pero coño, o sea, ponganle un poquito más, ponganle un poquito más de, de, como de, y los padres también, o sea, yo no sé, yo no sé qué decir, pero bueno, este video se extendió bastante, lo que pasa es que estoy de verdad impactado, estoy impactado, y no desde ahorita, pues ahí, y bueno, la historia que yo tengo, de, de cosas, son, son impresionantes, o sea, son de verdad, de verdad que, bueno, son tantas que ya, y los representantes también, miren, yo tenía una, un estudiante, en un liceo de un cuarto año, que ella cada vez que regresaba del receso, iba a entrar a mi clase, ella entraba bailando, pues ella entraba haciendo así, una cosa así, me le ando la cabeza así, haciendo la mano así, ¿no? ella entraba así, pues a mí, bueno, a mí no me molestaba, ni pendiente, pero yo conocí a su mamá, y después yo conocí a su mamá, y se lo dije, bueno, no, ella es bien, ella le pone, ella es una luna regular, y yo lo que no entiendo, porque todo el tiempo anda como bailando, entonces la mamá, la mamá me dice, no, es que ella quiere ser cantante, no vale, tú tienes que decirme, ay profesor, discúlpeme, yo voy a hablar con ella, que se diga esa ridiculez, entonces la representante ahora, no, porque la voy a mancar, la voy a frustrar, sus planes de vida, de ese cantante, no vale, tú no puedes estar con esa ridiculez, entrando a un liceo, o sea, métete en una broma de canto, de que te enseñen, técnica, vibrato, modulación de la voz, no sé qué sé yo, todas esas cosas, pero en un liceo, tú no puedes andar en esas cuestiones, entonces nada que te van, nada que te van, te van a frustrar, bueno, en fin, de todo modo, este, a mí no me molestaba, pero ese tipo de cosas, que los representantes, muchas veces también fallamos, en la, con los muchachos, entonces un muchacho, que de repente le saca 05 el jueves, le dan 100 dólares el sábado, para que vaya a un concierto, en el poliedra, cuando sacó 05 el jueves, entonces no vale, o sea, hay que decirle, mira, nosotros te queremos mucho, tú eres nuestro hijo, siempre te vamos a apoyar, pero tú tienes que darnos a nosotros también, para nosotros darte, no puede ser que tú saques 05 el jueves, y ahora yo te voy a dar 100 dólares, para que te vayas a rumbear, yo no estoy pidiendo ni siquiera que saques 20, pero por lo menos me haces traer un 10, un 12, y entonces, qué chévere, vete para tu rumba, aquí están los 100 dólares, pero no, entonces, porque qué le estás haciendo, ah, no importa, qué importa que yo saque 05, 03, igualito, me dan las cosas, me dan zapatos de marca, me dan para rumbear, tengo mi novia, que me la aporta cada vez que yo quiero, no vale, o sea, de verdad que, que, que esto se lo llevo, que no trajo, etiqueten a esta, a esta gente de la unidad educativa, Vicente Emilio Luzardo, y estoy seguro que eso pasa en muchos liceos, los profesores están conscientes, que los muchachos no saben nada de nada, y entonces le ponen unas pruebas, como que para que la gaisen, pues, entonces las tajas va a raspar, ese muchacho va a raspar, entonces tú vas a tener que volver a hacer, vas a tener que volver, trata de encontrar un mecanismo de evaluación, novedosos, que ese muchacho pueda, en medio de los pocos que sabe, este, lograr, lograr, que logre alguna competencia, que logre algo, pues, porque, así son las cosas, bueno, me disculpan lo largo, yo dudo mucho, que muchos hayan llegado hasta el final, no, este, de este video, pues, esa también es otra, que a veces nos aburrimos de, nos aburrimos rápido, de ciertas cosas, pero de otras no, chao.